Tu Pueblo SB Suscríbete y deja tu like Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Tu Pueblo SB Chulada Ay, chulada Estos bichos ya no han dormido Ya no han dormido Ajá, hay frío Es que miren, vamos ahorita a hacer Unas cosas Unas cosas Y nos venimos aquí a esperar Vamos a ver el amanecer Tu Pichos dormidos Mira, ahorita todavía está oscuro Son como las Cinco quizás ¿Qué horas son? Cinco y media No, no, todavía está oscuro Ya empieza media Pueden ver Bien rojo Bien rojo Vean acá Y vean acá La ley de encender La ley de una azul linterna Es que yo quería nublar a Javi Y le hago Y como ya está claro Casi me nubla Pero yo venía con la hambre Y cuando llevan por el camino Le digo yo Ve, digo, solo Yo volaba para pura loca Y ustedes nada La llevan Y ya me volví a subir Se le acaban Ve En el pulgar En serio Va, pues Yo ahora estoy dormido Lo veo Qué barbaridad Qué barbaridad Qué pasa Qué pasa Todavía Tenía un poco de pena Demasiado Cuenten algo Oiga Javier Otra Allá Para que lo entiendan Bien Aquí es de pedo Los primeros Los primeros Los primeros Es mentira Bien Los primeros Los da allá Miren Y después Nos vamos a ir A ordeñar Ay Si, si Si lo despiertan A uno Nos vamos a pedir Neces por el pueblo De civilización Civilización Cuaches Nare con Dios Mira Ay Ay Mi tío Se me va a estar Haciendo una locura Viene A ustedes No los despiertan Los gallos Esos A mí Es que se acostumbra Uno Como aquí Todo el tiempo Desde las 2 de la mañana Empiezo Pero les aseguro Que si viene alguien Que no está acostumbrado No lo dejan dormir No lo dejan dormir Porque A veces como a la 1 de la mañana Comienza el primer gallo Loco A las 2 A las 3 A las 4 A las 5 Y si has fijado Que cuando empieza uno Como que todo Ajá De repente canta uno Por allá Como a la 1 de la mañana Al ratito es el Gran montón Ya a las 2 de la mañana Es un montón De repente gallo Que están cantando Sí, es cierto Y les llevan Sí, les llevan a las 6 de la tarde A las 5 De la mañana A las 6 de la mañana De la tarde Ahí les llevan Como a todos modos No, a las 6 de la mañana Todavía canta Y esa maná De Chucho Que no dejan de latir Todavía a la noche Ay, sí No dejan nada Ella está ¿Cómo dice Javi? Mire, como dice Allá va un avión Vídeos Ajá Una rayita Se está moviendo Como rostada Las rayitas Así Pero Es que ese avión Va debajo De las nubes De las nubes Y yo he esperado Que aclarezca Javi Nada Miren Allá apenas Asoma Lo Lo que No sé Qué No sé Es que 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 Viene Rosado Pero Es que Dónde Viene Saliendo ¿Alguna vez Han estado Así En la playa Así como Cuando se mete el sol Y así Yo No sé Mucho Jamás No sé Y así Andas con las linternas Serían claritas La ley Siempre Ha sido así Con las lámparas Todita La vida Ella ha sido De andar Salando Lámparas Y yo Que no Ella Dormía Y Debajo De la almohada Todo el tiempo Tuvo una lamparita Yo no sé Para qué Lo que pasa es que Si en la noche Uno se levanta O le cae En la cama Y uno Venga Y mi mami Antes Sí La regañaba Porque a veces A medianoche Ella con una lámpara Un poco de pena Un poco de pena Si es cierto Es verdad Es que es cierto Me acuerdo Cuando yo salí Unas lámparas De los teletubbies Tenía colección De esas Hacían las lamparitas ¿Se acuerda? Si Habían una verde Morana De ese color Y yo de todos los colores Yo de todos los colores Tenía una lamparita Y me daban una cola Para ir a la escuela Guardaba para comprar Una lampa Sí Viva Y en la noche No Porque hoy ya no compro De las meras De a dólar De a dólar Hoy cobran De las meras De a dólar De a dólar De a dólar De a dólar Mire, mire Tío Donde va El avión Ajá Qué bonito Ay, yo verás ¿Qué dices? Yo en el vio No se mira Así Es cierto No se ve tan bonito Como lo estamos Viendo nosotros Se pone oscuro Cuando en fuego No se por qué No podemos grabar Yo estaba en una piedra Por eso los bichos Se ven hasta abajo Es que lo que pasa Ustedes están gordos No lo comencé a Ajá ¿Qué pasa? Cuando el cielo Se comenzaba a poner así Rojo Y ya cuando Se ponía así Negro allá A veces que se pone Así como está allá Se pone un poquito Naranjado Y negro Yo eso sí Me daba miedo Me daba risa Que yo salía Y me ponía Margarita ¿Cuál era? No se Y una vez Fue donde mi abuelita Allá Al Guayabo Fuimos Y estaba tan clarito Que ya era verano Y había una Porque en verano Se pone bien bonito Azul todo el cielo Y se pone Una parte de nubes Bien blanca Blanca Y yo salía Y como para salir a la piel Volvía a verano Volvía a saber Y me volvía a tapar la cabeza Y no sabe por qué Así es que me tapaba la cabeza Si es que la verdad Es que alentada Nunca ha sido Tengo un poco de cena Pues sí Vas a creer Mira ya sabe por qué Así es Uno hace las cosas Pero ya veo Un motivo Para que no me caiga El cielo encima Aunque sea Uy el pan Un bicho hubiéramos ido a comprar Por aquí Y va a subir Este gran bordo Aquí Y yo esperando Que se ponga Y ahí Y nada Y ni se miran Cuando vuelva Cuando vuelva Están bravos aquí Cuando vuelva A volver Yo vuelvo a traje Mantelón Porque los chijiles Los chijiles Chijiles Ojo 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 Pizarra Y de aquí Estos chijiles Se van a ir A ordeñar Uy ¿Qué nos pasó por aquí? Ya van a seguir Asustando No Mañana Maldito Pasó Un chijuin Uy ya amaneció Es que no se ve Aquí no se ve Lady venía Subite la piel Por eso No me suba Tal vez con vos Agarra talla Es que no se ve Un poco Ay cierto Para la próxima Ya que el bordo Ya no se ve Nueva Miren allá Se me dio Verde Me da risa Que nosotros Venimos aquí Mira No se mira muy bien No se porque No se ve Bonito Ah bien Mira Dice Medio Verde A ver Que pasa Miren Brian y Javier Hola No se ven Bonitos Miren 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 Mi tía Tampoco Tocala 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 Miren Ella venía Ella venía Bien Ella venía Bien preparada Ella venía Bien preparada Bienvenida Con su suéter Yo no traía frío Vea que oscuro Mira Sí De ahí Para acá Ya que dio el flash Pero esta mujer Ya no va a quedar Chocas Ya Ya amaneció Vaya Tome Miren Que chulada Bueno No se mira chulada Bueno Ha cerrado La boca Miren Bicho Ay sí Llame O que no me das A mí Que le dio un churraje Chuchito Dice Hazle creer Por eso Pero yo te puedo llegar Animalito Que le dé Es como que Brian Me diga Que le ha dado Chuchito Pero miren Él El Javi Con los animales Es bien Mira Tenía su chuchito Todo seco Miren No estaba seco No estaba seco Todas las costillas De ahí El chuchito Era así Algo peludo Pero no era peludo Así Y no era peludo Así Los pelos todos parados Y se iba Y se fue Pero el abuelo Y se vino Y ajá Y tenía un gran bigote Y como que era gato Y tenía Bueno Y se iba Para donde la abuela Allá vino Y le agarró el agua Vino Javier Y abrazó El chuchito Aquí Y le quitó Allá Y le quitó Para cubrir El chuchito Y vamos al otro Que venía descalzo Venía descalzo Y Javier Con la llena Como decía La grande llena Con la llena Tapando el chuchito Sí, es cierto El chuchito Miren allá O si no Se lo ponía aquí Debajo de la camisa Y venía Debajo de la camisa Para abajo Ay, oiga No, resulta Que mucho costaba Bañar El siguiente video Vamos a esperar Otro ratito Aquí, verdad Y después Nos vamos a ir A ordeñar Con estos bichos Así es de que Esperen El siguiente video Así es de que Regresamos Con otro video De Tu Pobre SBM Chulada De Tu Pobre SBM Chulada De Tu Pobre SBM De Tu Pobre SBM De Tu Pobre SBM De Tu Pobre SBM